Quiero ser tu galán, galán This is the remix Nigga, 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 ya Su novela nunca tuvo un protagonista Fue que su vida entera fue llena de villanos Que llenaron su cabeza con falsas mentiras Su vida fue un teatro, todo fue actuado En tu vida yo quiero ser el protagonista El hombre que te ayude a olvidar el pasado Si tú me prometes que serás la amada mía Yo siempre te querré y no seré un villano Quiero ser tu galán, galán El que le pida la mano a tu viejo y te lleve a lanzar Tu galán Una historia sin final, final Contigo por siempre me quiero, ¿qué tal? Su protagonista Donde tú seas feliz Porque yo muero por ti Ay, vení a decir que sí Porque el cielo es para ti Quiero ser tu protagonista Lleno de placer y alegría El que abundaba de amargura Yo te lleno de sonrisas Muchas caricias Tú eres tan bella Tú eres tan bella Mi beba Tan linda que ella puede brotar con Inicial novela Una estrella Y ya nada será actuado Nada será fingido Te prometo siempre quererte Y prometo nunca voy a jugar contigo Te lo digo Teatro Teatro Villanos Que llenaron su cabeza con falsas mentiras Su vida fue un teatro Todo fue actuado En tu vida Yo quiero ser el protagonista El hombre que te ayude a olvidar el pasado Si tú me prometes que serás la amada mía Yo siempre te querré y no seré un villano Ay dime si quizás te pueda conquistar Si no eres como las demás De solo ponerme a pensar y imaginar Me llevas a otro lugar Quiero ser tu galán Galán El que le pida la mano a tu viejo Y te lleve al altar Tu galán Una historia sin final Final Contigo por siempre me quiero quedar Su protagonista Que el único que a ti te importe más Pueda ser yo Pidiendo una oportunidad Lo que siento por ti Es un sentimiento Que llevo por dentro Y ya no lo puedo Sigo viviéndose Tengo una protagonista Quiero decirte lo que estoy viviendo Quiero decirte lo que estoy viviendo Y tú eres con la que Yo sueño cuando me voy a acostar Y lo que siento por ti es de verdad Te quiero a ti y nadie más Aunque apenas soy un joven Sé que contigo yo me quiero casar Teatro Lo del fue puro teatro Un actor barato Y lo mío es en serio De tu corazón yo quiero ser el dueño Algo eterno Dime si nos vamos y volamos Cogidos de la mano A un lugar lejano Baby no se te haga extraño Que no sientas los años Ya que no vaya amargura Y recuerda que yo tengo Lo que a ti siempre te cura DJ Ford Vencía No lie Baby breakfast Imagen estúpida Su novela nunca tuvo un protagonista Fue que su vida entera fue llena de villanos Que llenaron su cabeza con falsas mentiras Su vida fue un teatro Todo fue actuado Esas con pasión y locura Como tú solo hay una Zion, Nicky, Cam y el Mesías J Balvin Lo que la nena pedía Quiero ser tu galán Galán El que le pida la mano a tu viejo Y te lleve a la etapa Tu galán Mi historia es infinan Finan Contigo por siempre me quiero ¿Qué tal? Tu protagonista En tu vida yo quiero ser el protagonista El hombre que te ayude a olvidar el pasado Si tú me prometes que serás la amada mía Yo siempre te querré y no seré un villano